¿Y qué importa si un día después me ves llora ahí? Diré que te quiero mucho, mucho, y a tu externe mucho, todo bien. ¿Me acompañan a cantar? ¡Vamos! Se vive solamente el amor, hay que aprender a creer en el mundo. Hay que saber en qué es la vida, se aleja y nos deja llorando primero. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido mejor. Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca y de mí. Hasta que muero. ¡Suscríbete al canal!